La vida es un constante aprendizaje. Aprendemos a caminar y a ser mejores personas. Pero ¿sabes qué es aquello que nadie te puede enseñar? A soñar. Hoy te invito a que nunca dejes de hacerlo. Hoy te invito a ser parte de 20 años y no paro de soñar. Con la cabeza en alto. 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 Que locura quererte, como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loca y lo peor soy consciente. He caído en tu trampa como la más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti. Pido que no me olvides. Pido que no me olvides. Pido que no me olvides. Ay, no me importa quemarme. Ay, no me importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti. Pido que no me olvides. Que locura quererte, como te estoy queriendo. Y si soy tu capricho, ay, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire. Corazón peligroso, ay, no me importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti. Pido que no me olvides. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciega por ti. Pido que no me olvides. Pido que no me olvides. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué. Hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. En esta situación de verte tanto escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida, hoy te marchas de mi lado con otro querer. Ya si yo vivo mi vida, herida. Ya si yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. A mi lado, no te vayas sin saber cuánto te amo. Cumbia, 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 cumbia. Puedes entender que ya no seguiré mintiendo con esta situación que se deshace con el tiempo. Y hoy que estoy en agonía te recordaré. Nunca olvidaré que me perdí en tu mirada y a través de ti pude saber cuánto te amaba. Hoy te marchas de mi lado con otro querer. Ya si yo vivo mi vida, herida. Ya si yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Ya si yo vivo mi vida, herida. Ya si yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado. No te vayas sin saber. Cuánto, cuánto te amo. ¡Cumbia! ¡Maricarmen! ¡Buenas noches, público bonito! Es muy emocionante. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿No saben cuánto? ¿Cuánto soñé con este momento? Hagan este show suyo. Para mí hoy son 20 años. Pero seguramente para muchos de ustedes son 5, son 10, son 15, son 50. Son todos esos años luchando. Son todos esos años siendo perseverantes. Siempre con la cabeza en alto. Pese a las adversidades, siempre salimos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!